El 14 de noviembre de 1940, el sargento Lázaro Rego Morales fallece en cumplimiento del deber, mientras realizaba una maniobra en paracaídas en Piedras Gordas, Ancón. Vestimos con orgullo el uniforme de la Fuerza Aérea del Perú. Servimos con vocación de servicio a la patria en el fortalecimiento de la defensa y desarrollo nacional. Somos jóvenes peruanos quienes nos preparamos y trabajamos por un futuro mejor para nuestra nación. Servimos a la patria con orgullo y tesón por nuestro Perú. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!